Amigos ganaderos, el día de hoy nos encontramos en Agroexpo 2017. Trajimos una muestra de 18 ejemplares de la raza guayú, dos toros de los cuales estamos haciendo la labor de promoción de nuestro programa F1 y un grupo de donadoras con sus crías, de las cuales estamos ofreciendo genética de la más alta calidad guayú acabuchi importada desde Estados Unidos. Como lo hemos mencionado antes, guayú prime es una empresa nueva colombiana que está innovando en la producción de carne de calidad y sobre todo está emprendiendo un proyecto de gran escala a nivel de multiplicación de ejemplares F1 con la raza guayú y sobre todo se está proyectando a montar un feedlot en la zona norte del país para producir un volumen considerable de ejemplares para entrar en mercados internacionales con carne de alta calidad. A todas las personas que nos han visitado les hemos podido mostrar las bondades y las cualidades de nuestros ganados y en bloque y con el acompañamiento de la asociación hemos venido trabajando y promocionando nuestro programa y sobre todo rescatando la calidad de los ejemplares y sobre todo todas esas bondades que tienen para ser utilizadas en el trópico colombiano. También les queremos mostrar que es una opción muy rentable para utilizar el semen de guayú o la genética guayú tanto acauchi como atajima en ganaderías de doble propósito o en ganaderías de leche buscando una rentabilidad en un ternero levantado a toda leche el cual la empresa guayú prime a futuro lo comprará respaldándolo por contratos. Los queremos invitar a que nos acompañen en esta versión de Agrovespo y que nos busquen o nos llamen para poderles contar de nuestro proyecto F1 nuestra meta 100.000 ejemplares cruzados al año F1 confinados, cebándolos en un feedlot, innovando con este proceso y sobre todo multiplicando la genética de un ato muy bueno acauchi en el cual compramos los ejemplares que es Herbrand y en el cual esperamos que mucha gente pueda adquirir una genética de gran valor, de gran calidad y sobre todo de muy buena funcionalidad productiva. Todos nuestros ejemplares ya han sido medidos para área ojo del lomo y marmoleo dando niveles muy altos. Nuestros toros en este momento son high choice, están en 7.9 de marmoleo y son toros que apenas están dando un periodo de adaptación. Yo creo que es la oportunidad para que muchos ganaderos colombianos adquieran esta genética, empiecen a trabajar y sobre todo que vean en Guayú Prime una empresa aliada que quiere crecer su proyecto con muchos ganaderos que quieran imprimir calidad y funcionalidad y sobre todo rentabilidad a su empresa ganadera. Nosotros somos Agropecuaria El Rocío, ubicados en la Victoria Valle del Cauca. Es una empresa familiar dedicada a la producción de ovinos, de los cuales producimos de las razas Dorper y White Dorper, que es nuestro fuerte, y también tenemos raza Catadine y Charolais. Como lo pueden ver, manejamos toda la parte de biotecnología reproductiva, empezando por la inseminación artificial, transferencia de embriones y lavado de ovejas. Nos destacamos mucho por la producción de machos para la formación de pie de cría, ya que estos animales tienen muchas ventajas para el trópico bajo, todo lo que son climas calientes o condiciones extremas. Tienen muy buenos rendimientos cárnicos. Manejamos la raza Dorper, que es nuestro fuerte, debido a que es una raza que se comporta muy bien en el trópico bajo, con una gran resistencia y una gran producción de carne, una gran tasa de conversión. Esta raza es del cruce del persa con el dorset, es una raza sudafricana que se adapta muy bien a condiciones extremas de altas temperaturas y escasez de forraje. Es por eso que hemos incursionado en esta raza para Colombia, ya que sabemos que en algunas regiones del país la disponibilidad de forraje es baja o son praderas que no son muy mejoradas. Entonces esta raza se comporta muy bien para ese tipo de producciones o ese tipo de opciones pecuarias. En nuestra producción de vinos puros hemos obtenido muy buenos resultados, ya que en la finca manejamos embriones brasileros con una base mexicana, tenemos también embriones sudafricanos. Hemos obtenido grandes logros como campeonas nacionales, tenemos la campeona nacional White Dorper, campeón nacional reservado White Dorper, los traemos aquí a concursar, hemos sido los mejores creadores de Dorper del país en varias ocasiones y de esta manera nos destacamos en las pistas y nuestra genética es muy conocida. Es muy importante para nosotros entender y darles a conocer a ustedes de que una muy buena base genética es empezar bien su producción, es una inversión que a largo plazo se libra viendo unos mejores índices en los animales que se crean a partir de nuestra base genética, aumentando las ganancias de peso, aumentando el peso al nacimiento, aumentando el peso al destete y aumentando el rendimiento en canal. Todo esto hace que con nuestra genética ustedes tengan mejores índices y mayor ganancia que es lo que al final buscamos todos como productores.